Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día El Evangelio de San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Pero antes de todo esto a ustedes les echarán mano Los perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles Los llevarán ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre Esto les servirá para dar testimonio Por eso propóngase en su corazón no preparar su defensa Porque yo les daré unas palabras y una sabiduría A la cual no podrá resistir ni oponerse a ninguno de sus adversarios También serán entregados por sus padres, hermanos, parientes y amigos Y algunos de ustedes los matarán Serán odiados por todos por causa de mi nombre Pero ni un cabello de su cabeza perecerá Con su perseverancia salvarán sus vidas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Mis hermanos El reino de Dios El reino de Dios no surge espontáneamente Se consigue con el trabajo decidido de los creyentes Dispuestos a asumir todas las consecuencias de su opción decidida por Jesús, el Maestro En efecto, el anuncio y la vivencia de Jesucristo Trae consigo oposición, hostilidad y violencia contra quienes trabajan por él Jesús advierte a sus discípulos que la tarea de proclamar el Evangelio es necesaria Pero en muchos casos trae consigo diversos tipos de dificultad Con sus palabras, Jesús anima a sus discípulos a no desfallecer Cuando llegue el momento de la prueba mediante las persecuciones Los mártires de todos los tiempos nos han demostrado con la asistencia al Espíritu Santo Que es posible hacer frente a todas las dificultades que se puedan presentar en el anuncio del Evangelio También hoy estamos llamados a la perseverancia en el seguimiento de Jesús En el testimonio del Evangelio Hay situaciones que nos pueden llenar de temor ante la misión de dar testimonio de la buena noticia de la salvación Pero Jesús está siempre a nuestro lado para confirmar, reafirmar y proteger nuestra vida cristiana Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad Feliz y bendecido día en el Señor La Virgen nos acompaña Feliz y bendecido día en el Señor La Virgen nos ha dado cuenta en el Alberto